Que ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida Introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Que ganas de tener el fuego tuyo en mis espaldas Y el susurro de tu voz diciendo que hace frío que me abraza más Que ganas de temblar bajo el deseo de tus ansias Que me digas que me quieres amarrado a tu cama y a tu hogar Si, que ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida Introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Y ya verás, ya verás que te voy a quitar Que yo te voy a quitar el sueño Unas caricias, unas palabras y en tus labios de amor Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño De día, como todos los días, solamente en ti yo pienso Y de noche, insaciablemente, cuerpo deseo y deseo Que ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Y hoy sí que tengo ganas Que ganas tengo, me muero de ganas Me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarme el sueño Soñar con tu cariño dormido aquí en tu lecho Estrecharte aquí en mi pecho para darte amor como nunca nadie ha hecho Me ganas tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarme el sueño Yo te tengo ganas, tengo muchas ganas de desnudar tu cuerpo, de sentir tu fuego al diente que me queme las espaldas Me ganas tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarme el sueño Y que siga tu dueño Eres vida mía, todo lo que quiero, todo lo que anhelo y respiro Y si no puedo tenerte esta noche sería mi mayor castigo Me ganas tengo, me muero de ganas Si es que tú me quieres, si es que me deseas, no me dejes con las ganas Me ganas tengo, me muero de ganas Me ganas de poder robarte un beso, de apresar tus sueños y que digas que me amas Me ganas tengo, me muero de ganas Y es que llevo adentro este sentimiento, solo para ti mi amada Me ganas tengo, me muero de ganas Si andamos contigo siendo la felicidad soñada Me ganas tengo, me muero de ganas Me ganas tengo, me muero de ganas Gracias.